Azúcar. ¿No hay chacarina? No, hay azúcar. ¿Te apetece una galleta? ¿Qué tipo de galleta? Bueno, pues tengo tapeta, tibón, coco, chocolate, integrantes. ¿No tienes una galleta normal? ¿No hay una maría? No, no tengo marías normales. ¿No te vas a sacrificar? Dale una de chocolate. Estupendo. Vete a la cocina que estará ahí en la armada, encima del frecadero. Déjalo. No quisiera desordenarte la cocina. Sentí mucho lo de tu mujer. Gracias. Una gran persona. ¿Y tú qué tal estás? Bien, muy bien. Gracias a Dios. Muy bien. Vamos juntos por madera. Pues me hubieras dicho que estabas a punto de irte al otro barrio. Que no te andaba bien la circulación. Yo no tenía ninguna intención de irme a ningún otro barrio. Mi circulación está perfecta. No, no es que vaya por todas partes, pero todavía circula. ¿Y el bastón? ¿Dónde eres tú? ¿Un bastón? ¿Dónde lo ves? Esto es un báculo. Perdona, me da un aire distinguido. ¿No lo ves? No, no, no. No, no. No me necesito vacuación. Me encuentro como el peco común. ¡Bam! ¡Adiós, abril! También más interesante el toro. Te atacas inmediato la ocasión, ¿cierto? ¿Sabes que se ha muerto Martínez de vuelta? No. ¿Ha muerto? ¿Qué me dices? Martínez Revuelta. ¿Quién es Martínez Revuelta? No te acuerdas. Sí, claro, el representante de Arturo Fernández. ¿Cómo te vas a acordar si es que tu sangre no circula? No circula. Por la cabeza me circula divinamente. Es por los pies, que a veces no... Ya está, ya está, ya lo tengo. ¿Te refieres a ese tal Martínez? No sé qué, que era compositor. Sí, claro, hombre, el que escribió aquello. Eres mi amor. Dame tu calor. Es Martínez Revuelta. Buena gente. Eso sí, un compositor nauseabundo. Ya, ya, eso no es la vida, Paco. En fin, ¿qué le va a bajar? Oye, ¿sabes que se ha muerto Martínez Revuelta? De repente, sí, de repente. Estaba ensayando con la orquesta. De Televisión Española y un mareo y se desploma y se muestra. Pero nada, que Dios no tenga en su gloria. Ay, que le perdone por su descomposición. Pues lo dudo estar ardiendo ahora y no sintiéndome. A propósito, diría, ahora vives aquí. Sí, te he vivido aquí. Qué joyas. No, 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 pero antes vivías en un piso muchísimo más grande. Bueno, pero el piso se supliría. Yo tres partes y me quedé con el trozo más grande. Clemente, ya está. Ay, qué chapuza tan hecho. Qué granujas, ¿eh? Todo con tal de sacar más días. No, sí, sí. Y dime, ¿qué te cobran ahora si no es indiscreción por esa cosa tan pequeña? No, Paco, lo mismo que haces por el... grande. Vale, gracias.